En un escenario donde los escándalos políticos y las promesas incumplidas parecen ser la norma, no sorprende que un número cada vez mayor de personas muestre indiferencia o cinismo hacia la política. Este creciente desencanto es un reflejo de una percepción generalizada de que muchos políticos están más interesados en sus enriquecimientos personal que en el bienestar colectivo. Este vídeo explora las razones detrás de esta tendencia examinando cómo afecta la participación ciudadana y qué significa para el futuro de la democracia. La política moderna a menudo está marcada por una serie de promesas electorales no cumplidas y escándalos de corrupción que se hacen públicos regularmente. Esta constante exposición de la falla en cumplir lo prometido y los actos deshonestos ha llevado a muchos a cuestionar la integridad y la eficacia de sus líderes políticos. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en cómo se percibe a los políticos. El enfoque en el sensacionalismo y la cobertura intensiva de las noticias negativas sobre la política han contribuido a crear una imagen distorsionada y a menudo negativa de los políticos, reforzando la idea de que están desconectados de las necesidades y preocupaciones de la gente común. Muchos ciudadanos perciben que los políticos viven en una burbuja alejados de la realidad cotidiana del ciudadano promedio. Esta desconexión percibida alimenta la creencia de que los políticos están más interesados en sus agendas personales que en provocar cambios reales y beneficiosos para la sociedad. Esta percepción generalizada lleva a una indiferencia hacia la política donde votar se convierte en una acción desinformada o desinteresada. Esta actitud no solo afecta la capacidad de la democracia sino que también limita la posibilidad de elegir líderes capaces y comprometidos con el bienestar general. El creciente desencanto con la política es un fenómeno preocupante que necesita ser abordado. Comprender las causas de esta percepción cínica es el primer paso para combatirla. Fomentar una participación electoral informada y comprometida es esencial para mantener una democracia saludable y representativa. Solo a través de un electorado activo y consciente se puede esperar un cambio verdadero y significativo en el panorama político.